Mi nombre es Gregorio Ramos Melo, soy presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, vicepresidente de la Asociación Panamericana y secretario de ITSGA. Para mí es un gran honor estar aquí y haber sido invitado al Tocatí por la ciudad de Verona, porque es la forma en que los pueblos pueden conocer su pasado a través de su historia lúdica y enriquecer el futuro que tienen delante de ellos. Para nosotros es muy importante que este tipo de manifestaciones se den entre varios pueblos del mundo y tengamos la oportunidad de participar en ello. Es un gran honor estar aquí con ustedes y compartir los juegos que nuestros abuelos, nuestros padres nos han dejado. De esa forma nosotros podemos también pensar que el Tocatí es el juego, la tradición está viva, la tradición la vivimos día con día en todos los pueblos del mundo, tanto en México, en América, en Verona y en el mundo. Muchas gracias. Gracias.